Ya teniendo las costumbres de que uno queda adaptado a tanto el verano como el que ya era verano. Y la verdad, el que tiene empleo pues tiene que forzarse a llevar el horario de verano. Y el que es trabajador de campo casi por lo verdad es el horario de Dios. Es lo que llevamos nosotros. ¿Considera usted que se ahorra energía con esos horarios? No, porque se supone que el horario, si es más temprano, más creo que gasto de energía. Que se levanta uno más temprano. En la noche tengo un acostumbrado que se acuestan uno de nueve a diez, otro que trasnochan once, doce. El horario no tiene tiempo. La energía es lo mismo. ¿Usted sería a favor de que los legisladores cambiaran, que hiciera una ley para que ya no se cambia el horario? Sí, para mí sería mejor el horario que es normal pues, que es de Dios. El de Dios, sí. ¿Por qué? Porque pues tiene uno más tiempo. ¿Consideras que se ahorra energía con esos cambios de horario? Sí, sí se ahorra. Es una hora. Si los legisladores hicieran la ley para que ya no se cambie, ¿estarías a favor o en contra? A favor. Ah, el de verano. Y ya que lo dejen así, porque ya después, a la hora de cambiar, es demasiado temprano a la hora de que hay que estar en los trabajos y todo eso. ¿Consideras que se ahorra energía con esos cambios de horario? No, porque las horas que se ahorran en las noches, se gastan en las mañanas, porque cuando te levantas a las 5 de la mañana, está oscuro, 6 de la mañana, está oscuro todavía. Entonces, creo que claro, como a las 6.40 más o menos, usas luz todo ese rato. Entonces, sí, es el mismo consumo. Bueno, si legislaran una ley para no cambiar el horario, ¿estarías de acuerdo? Sí, estaría de acuerdo. Con un horario definido, ya sea, en lo preferible, el de verano. Ah, pues el que dicen de Dios. ¿Ese horario le gusta más? Sí. ¿Considera usted que se ahorra energía en los cambios de horario? No, no creo. No, no se ahorra energía. Si los legisladores legislaran que no se cambiara el horario, ¿sería usted a favor o desacuerdo? No, eso es una cuestión ni a favor ni en contra. Sí, son cuestiones políticas, como dije aquí. No, no, no me meto en esas cuestiones. Eso es todo. El horario de Dios. ¿Por qué? ¿Consideras que se ahorra energía en los cambios de horario? No. ¿Por qué? Porque prácticamente se viene usando la misma energía. Y está, bueno, aunque se modifique, se viene gastando. ¿Usted estaría de acuerdo que hiciera una ley para yo no cambiar los horarios? Sí. Estamos ahorita. ¿Por qué? Porque uno duerme más. Y ahorra uno más energía. Si hay una ley para que yo no se cambie el horario, ¿estarías de acuerdo o en contra? Sí. Sí, porque creo que a veces todos nos confundimos de qué hora es y a veces ya no hay para hacer más cosas. Ya no hay tiempo para hacer más cosas. Gracias. 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 Gracias.